Un test, la información viene de Italia porque ese sería el origen, un test rápido de COVID-19 que incluso ayudaría a anticipar los casos graves de COVID-19. ¿De qué se trata? Efectivamente, Silvia, Italia ha hecho dos aportes muy interesantes en este mes de noviembre. Uno que lo hizo en un grupo de investigadores de la Universidad de Bolonia, en donde, bueno, diagnosticaron, utilizaron la saliva como método diagnóstico rápido del COVID. Sí, efectivamente, ahí vieron una cantidad importante de una inmunoglobulina que se llama A, que era alta en los infectados. Eso sería un test muy, digamos, un aporte más para facilitar los testeos. Y el otro punto es que ellos describieron una proteína, doy el nombre, pero olvídenselo, que se llama PRTX3, que es predictora de los casos graves. Ese es el valor que tienen, es decir, aquellas personas que tienen altos niveles de proteína son personas que están expuestas a sufrir las formas más graves de la enfermedad. Y es un predictor importante e interesante. ¿Y ese cuadro de gravedad, qué sería? ¿Uno destinado inevitablemente a ser intubado, por ejemplo? Efectivamente, eso podría, es interesante tu pregunta, porque de detectarse eso rápidamente, obviamente esto marcaría una conducta terapéutica más agresiva de la persona, porque esto podría detectarse antes que comiencen los síntomas graves. Y esto permite, exactamente, te permite eso y, correcto, y ubicarla y dar un tratamiento más agresivo. Así que es importante el punto que señalás, esto tiene ahora el desafío, esto se ha descubierto en laboratorio, de poder llevarlo a la práctica clínica. Nelson, gracias, todos los días nos asombramos con las noticias sobre la pandemia, es increíble, y con los avances también, por suerte. Increíble, increíble. Un saludo para todos ustedes, buen fin de semana. Igualmente.